Hablemos de que con quema de neumáticos, residentes en el sector de Matanzas y otras localidades cercanas en Santiago protestaron en reclamo de servicios de agua potable, energía eléctrica y calles. Denunciaron que atraviesan por una serie de dificultades ante la falta de servicios básicos. La unidad de Matanzas le dio al síndico del municipio un millón doscientos mil pesos para que preparara las calles. Ese dinero es del presupuesto participativo. Más sin embargo, el síndico preparó seis calles y los aparatos se fueron. Dijeron que volvían en dos semanas. Tenemos aproximadamente tres meses y no han vuelto. Esto no tiene factos. Aquí lo que pasa es que nosotros somos la bisagra. Nosotros somos el sector de aquí, de esta comunidad. Y nadie va a venir a representarnos aquí. Nosotros vamos a un frente de lucha. Y yo lo hago una muega. Programa por mí, por Pedro Ramos. Los botellones de agua y nada. Esperando hasta ver que Silvio Durán tenga con paciencia con nosotros aquí. ¿Qué tal lo pasa? ¿Qué tal lo pasa? Ahí están los representantes de la comunidad. Denunciaron que nunca faltan las facturas con el cobro por el servicio que escasamente les dan. Asimismo solicitaron el asfalto de las calles porque advierten van a realizar nuevas movilizaciones. Se siguen sintiendo tanto abandono en la zona.